Gran mega evento por el día del amor Domingo 14 de febrero en la playa Chorrillos de Huacho Llega el romántico de la salsa Willy Rivera Orquesta y coro El show de la hora loca con orquesta Los Valencia Para bailar toda la noche Reinas de la cumbia Y la gran sorpresa desde América Televisión Yajaira Yajaira Placenta Hola, hola querida gente de Huacho Les saluda su amiga Yajaira Placenta Y quiero contarles que estaré este domingo 14 de febrero Con todos ustedes en el mega evento por el día del amor y la amistad Ya saben, en el rico Huacho En el barneario en la playa Chorrillos Así que ya saben, tenemos una cita tú y yo Voy a ver si en Huacho puede encontrar a la reina del doctor Te saluda Yajaira Placenta Domingo 14 de febrero Desde las 4 de la tarde Feliz día del amor En la playa Chorrillos de Huacho Y todo será gratis Gratis Ingreso libre